Hola sexys, me pidieron en un video hace ya tiempo que querían ver mis Barbies, no son muchas, pero yo se las enseño. Son Barbies de ahora que estoy grande, porque cuando estaba chiquita pues no sé, ya no las tengo, si hicieron feas o si las tengo no sé dónde estén. Y bueno, yo les voy a enseñar que tengo esta, que es Emma Bunton de las Spice Girls. Está un poquito despeinada, vean, trae hasta sus chones blancos, trae estas cosas, estas botas no son de ella, lo que pasa es que venía como en un lote así de cositas. Entonces, bueno, venía esta muñeca, miren, trae sus alhajas, su anillo, el collar que dice Baby, como la llaman a ella. ¿Se parece? Emma es muy bonita. Me encanta porque esta mona, la voy a encuerar, miren, trae aquí para ponerle pilas. Y acá, por ejemplo, acá se escucha, por ejemplo, aquí le aplanas y se escucha la canción. Les voy a poner aquí el nombre de la canción que se escucha. Y bien padre porque la escuchas toda o la escuchas por unos segundos la canción. Y bueno, me encantó. Lo que pasa es que ya no le he puesto pilas. Luego son cosas que las tienes guardadas y las pilas se echan a perder y bueno. Aquí mejor nada más la tengo así como un recuerdo, un adorno. También tengo esta que es de mis 15 años, me la regaló una amiga, me la hizo especialmente. El vestido no se le puede quitar, así que cuando la lavo todo junto. Esta que es de Rapunzel. Como me gusta mucho el ballet, esta yo me la compré. Bueno, esta trae aquí porque gira. Esta que me la regalaron, miren qué hermoso pelo. Me la regaló un gringo. Ay, me encantan los tacones. Esta que es ballet, chiquita y grandota. Ay, me encantan. Mis sobrinitos me perdieron la otra cosita de aquí. Se me está acabando la pila. Son todas las Barbies. Yo les mando un besito. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Me está haciendo así, la cámara roja. Es que ya no hay pila. Chau, chau. Gracias por ver el video.